Otra mansión ubicada en las orillas del lago Como en Italia. Su nueva casa se encuentra en una zona exclusiva, donde también tiene propiedades estrellas como Madonna. Pero para nada lo veo como un padre de crianza. Tengo una relación distante con él. Lo saludo en su cumpleaños y me ayudó a poner una agencia de bienes raíces y me comprometía a devolverle la inversión. El expresidente mandó a cerrar gran parte del hospital inglés de la Ciudad de México para que la guapa actriz tuviera un trato exclusivo. Esa noche, la señora Occhelli perdió la cordura y el descontrol total de sus acciones. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor Sin Censura, donde hoy tenemos para ustedes un buen reportaje sobre la vida de lujos que tiene la mujer oculta de Salinas de Gortari con su hijo, quien fue oculto también por Salinas porque no quería escándalos, cuando era presidente y mucho menos después. Se trata de Elena Noriega, esta famosa actriz que hizo muchas telenovelas que hoy prácticamente ya no se sabe mucho porque está retirada, obviamente con las propiedades de lujo que Salinas le regaló en Europa para comprar su silencio. Y para poder desgrosar este tema está con nosotros Pamela Ceballos, a quien doy la más cordial bienvenida. Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fer? Pues yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para compartir esta información, y bueno, de esta mujer tan emblemática en su momento, que ahorita ya tiene pues como 12 años fuera del radar, vaya, y pues vamos a ver, a conocer a pues su hijo, que es este muchacho que podemos ver aquí, y pues que ya aquí dice la nota, por fin conocimos al hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, él aquí da unas declaraciones, podemos ver, donde dice, mi mamá siempre me habló con la verdad desde que tenía 6 años, es poco lo que convivo con Carlos, es más, no convivo ni conozco a mis medios hermanos, comentó a una entrevista a Diario Viral, entonces sí nos ayuda económicamente, incluso me ayudó a poner una agencia de bienes raíces que administro junto con mi madre, entonces pues a esto se debe, ¿no? Que vivan también en Europa, y también acá podemos ver pues que es verdad, ¿no? Que él le regaló unas propiedades a esta mujer en Suiza, donde ella vivía, pero pues que ahora las vendió y que ahorita está viviendo pues en Italia, donde es vecina de Madonna y de Donatella y así, entonces pues no, se da la vida de grandes lujos, ¿no? Esta mujer pues a costillas de México, de todo lo que se robó de aquí, que ya pudimos ver en videos pasados, de cómo es que Salinas de Gortari con el rey de España, pues ya hicieron su estafa maestra de millones, que pues esta mujer ahí está muy beneficiada, ¿no? Sí, de hecho también la hija de Salinas estuvo hace poco con la reina Isabel de Inglaterra en un evento, donde pues estuvieron de alguna manera condecorando a algunas personalidades, ignoro por qué estuvo ahí, pero lo que sí debemos de conocer son algunas de las casas que le compró y que su hijo administra, porque no creo que viven todas al mismo tiempo, seguramente tendrán algunas rentadas, compran, venden mansiones, y vamos a ver este pequeño reportaje. Cuando Salinas de Gortari la dejó, Adela estaba embarazada de su primer hijo. El expresidente jamás reconoció al hijo que tuvo con la actriz, pero se trató de asegurarle la plena estabilidad económica. Incluso antes del nacimiento de su hijo, Salinas de Gortari le había comprado a Noriega un auto lujoso y dos departamentos en la Ciudad de México, uno para ella, otro para su familia. La actriz era deslumbrada con los costosos regalos que recibía y no le importaba que el político le llevaba más de dos décadas y que era casado, padre de tres hijos. Luis Alejandro Noriega, hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, nació en junio de 1996. El político estaba dispuesto a hacer hasta lo imposible para ocultar el nacimiento del niño. Con tal de alejar a Noriega de México y comprar su silencio, le compró una lujosa mansión ubicada en la ciudad de Lugano, en el sur de Suiza. La mansión contaba con seis habitaciones, cuatro baños, una enorme sala como la de los palacios, una piscina interior y ofrecía una maravillosa vista del lago de Lugano. Sin embargo, a Adela nunca le gustó aquella ciudad ni la casa que constantemente le recordaba a Salinas de Gortari. Supimos de una muy buena fuente que la actriz había vendido su lujosa casa hace más o menos una década y que se compró otra mansión ubicada en las orillas del lago como en Italia. Su nueva casa se encuentra en una zona exclusiva, donde también tiene propiedades estrellas como Madonna, George Clooney y Donatella Versace. Adela Noriega actúa... Entonces, ahí vemos lo que comentábamos hace unos momentos. Pues, ella prácticamente aceptó regalar el silencio de su hijo a cambio de tener una gran vida, ¿no? No, bueno, regalado para nada, ¿eh? Yo creo que fue lo que menos es regalado. Al contrario, ya viviendo con toda la comodidad del mundo y, como decimos, a costa de quienes, pues, de los mexicanos. Vamos ahora a ver otras declaraciones que vertió el hijo de Adela Noriega en torno a Salinas. El hijo oculto de la actriz de telenovelas Adela Noriega sorprendió a los medios al hablar por primera vez en un programa de televisión sobre su famosa madre y aceptaba abiertamente que siempre ha sabido que su padre es el expresidente Carlos Salinas de Gortari, señalando que para los mexicanos era un rumor que Adela y Carlos tuvieran una relación, pero él siempre ha conocido la verdad y se ha mantenido escondido no por obligación, sino para evitar generar polémica. El hombre que nació en 1990 comenta que tiene una relación con él con su progenito Carlos Salinas, pero para nada son personas cercanas, mencionando además que desde muy joven entendió que su madre era una figura pública y por eso se mantuvo en margen de dar una declaración cuando creció. Sea donde van dirigidas sus preguntas y te las voy a confirmar antes de que empieces a indagar. Sí, soy hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, siempre lo he sabido y para mí era algo normal. Yo era un niño cuando me di cuenta a lo que se dedicaba mi madre. Recuerdo que en el quintermucho la reconocían y le pedían autógrafos. Todo eso me llamó la atención y entendí que debía actuar de forma diferente porque mucha gente conocía a mi madre por televisión. Ella nunca me prohibió decir que era mi padre, nunca me lo ocultó, pero a su manera y explicándole a un niño de 6 años me dio a entender que no tenía que encontrarse a todo el mundo. Respecto a mi padre, tengo pocos recuerdos de él. Antes de cumplir la mayoría de edad, se hacía cargo de mí. En realidad, lo vi muy poco y nunca a solas. Tampoco conozco a sus otros cuatro hijos. Es más, es más como una figura que en su momento me apoyó económicamente, pero para nada lo veo como un padre de crianza. Tengo una relación distante con él. Lo saludo en su cumpleaños y me ayudó a poner una agencia de bienes raíces y me comprometía a devolverle la inversión. En realidad, no puedo hablar una vida de él, pero tampoco criticarlo. Dice que le va a devolver la inversión. Yo, eso tengo mis dudas, porque al final lo que le sobra dinero, lo que le sobra a Salinas es dinero, mejor dicho. Sí, no creo que sea tan mezquino, y mucho menos con ese hijo que lo ha tenido escondido tanto tiempo. Pero, no, la verdad es que es algo muy emblemático, que siempre ha sido así, porque es un secreto a voces y todo, y ahora que él lo diga y que confiese que él siempre ha sabido, pues sí, es un poquito fuerte, ¿no? Claro que sí. Y vamos a ver la que se armó en el pleno hospital cuando nace el hijo, doña Ocelli, que era en ese entonces la esposa de Salinas. Obviamente, con esto, prácticamente hubo jaloneos, hubo empujones, a pesar de que Adela estaba recién, pues sí, operada. Cuando descubrió que no solo le era infiel con Adela, sino que estaba obsesionado con ella, y estaba esperando un hijo de él. Cuando llegó el momento de que Adela diera a luz, el expresidente mandó a cerrar gran parte del hospital inglés de la Ciudad de México, para que la guapa actriz tuviera un trato exclusivo. Esa noche, la señora Ocelli perdió la cordura y el descontrol total de sus acciones, y daba la rabia que sentía. Fue directamente a dicha institución para encontrarse con Adela recién aliviada, y ahí hubo algo más que jaloneos. Se presume que la primera dama golpeó y le gritó hasta de lo que se iba a morir a Adela no llega, a tal grado que los escoltas de ambas mujeres tuvieron que intervenir para separarlas. De acuerdo con Rafael Loret de Mola, Salinas y Ocelli pelearon fuertemente en su casa después de que no tomó la escena, y decidieron dar por finalizada su relación. Ahí tenemos una foto de la entonces esposa de Salinas, hoy está casado con la señora Gerard, con cuya familia ha hecho también muchos negocios petroleros, pero, pues bueno, finalmente lo que haya hecho con una o con otra, pues a nosotros la verdad es que no nos interesa, lo que nos interesa es que esas mansiones han sido compradas y son disfrutadas con dinero mexicano que nos pertenece. Sí, claro, y que el abuso va y llega hasta todas estas altas esferas, con estas personas que solamente se dedican a disfrutar lo que no es de ellos. Efectivamente. Así que amigos, pues de esta manera, llegamos al final de este video. Yo agradezco a Pamela Ceballos por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ti por permitirme venir aquí, y pues déjennos en los comentarios lo que sea que opinen, déjenos su like, compartan el video para que esto llegue a más personas y suscríbanse al canal. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Fernando Carmona, para el ofensor sin censura. Nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.